Música Terminamos de tejer la parte inferior del calesú, en total hicimos 11 filas y en la última fila, en la fila número 11, nos quedaron 293 varetas en total bueno, a partir de aquí, en esta fila que sigue, que va a ser la 12 va a ser la fila de división de las partes delanteras, las mangas y la espalda para eso ya, yo directamente ya marqué con un hilo de color los puntos para hacer la división de las partes vamos a decir, ahora a continuación vamos a dar cuántos puntos vamos a dejar para la delantera derecha para la delantera derecha, vamos a contar en total 43 varetas y cuando tengamos, llegamos a la 43, vamos a marcar con un hilo de color o con un marcador bueno, después vamos a marcar 59 varetas para la parte de la manga vamos a contar hasta 59 y aquí, cuando llegamos al número 59, marcamos nuevamente con una marca después vamos a dejar para la espalda, para la espalda en total vamos a dejar 89 varetas entonces, contamos 89 varetas y marcamos con un hilo de color o marcador y nuevamente, para la manga vamos a volver a dejar 59 varetas contamos las 59 varetas y ponemos una marca y al final nos van a quedar en total 43 varetas que van a formar parte de la otra delantera de esta forma, vamos a marcar nuestro saquito para hacer la división de partes vamos a volver a repetir, vamos a dejar 43 varetas para la delantera 59 para la manga 89 varetas para la espalda 59 para la manga y 43 para la otra delantera ahora vamos a hacer la fila número 12 que va a ser la fila de división de las partes y esta fila se va a hacer en punto vareta vamos a empezar ahora, aquí, yo ya voy a hacer la fila número 12 y vamos a tejer todo en punto vareta vamos a tejer ahora 2 cadenas para levantar la labor 1, 2 y la primera cadena la vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas de esta forma entonces, ahora vamos a tejer toda vareta hasta llegar a donde está la marca en total estaríamos tejiendo 43 varetas entonces tejemos hasta llegar a la marca de esta forma vamos tejiendo todo vareta en total nos tienen que quedar 43 varetas estoy llegando al final, van a ver que aquí tengo el marcador voy a tejer ahí en ese marcador porque es el número 43 entonces ahí marco en ese marcador lo saco y tejo la vareta número 43 ahora van a ver que esta es parte de la manga entonces la voy a saltar, no voy a tejer en la parte de la manga y voy a volver a tejer, van a ver aquí está la marca de la manga en el punto siguiente vamos a volver a tejer entonces de nuevo todo vareta en el punto siguiente a la marca y vamos a tejer toda vareta en total vamos a tener que tejer 89 varetas para la espalda entonces tejemos todo vareta hasta llegar al final de la marca de la espalda estamos llegando al final de la espalda van a ver que aquí tengo la marca y aquí vamos a hacer el último punto donde está la marca vamos a sacar la hebra directamente y vamos a tejer sobre ese punto porque va a ser nuestro último punto de la parte de la espalda ahora vamos a dejar sin tejer nuevamente lo que sería la manga es decir, pasamos directamente y volvemos a tejer después de la marca en el punto siguiente de nuevo todo vareta y esta va a ser nuestra delantera así que ahora tejemos todo punto vareta hasta llegar al final vamos a tejer todo punto vareta vamos a tejer todo punto vareta llegamos al final de la fila y de esta forma nosotros hicimos ya la división de la parte delantera, la espalda y las mangas ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar tejiendo nuestro punto de fantasía a partir de aquí vamos a tejer el punto de fantasía y yo voy a utilizar un punto de fantasía que es múltiplo de 6 más 1 ustedes pueden usar este mismo punto de fantasía o usar el punto de fantasía del otro saquito es decir, harían el mismo procedimiento porque los dos son múltiplo de 6 entonces no habría problema igualmente este punto no es tan diferente del otro, solamente cambia en la segunda fila pero después es casi idéntico vamos a empezar entonces ahora con el punto de fantasía vamos a empezar haciendo una cadena y en el lugar donde sacamos la cadena vamos a hacer un punto bajo vamos a tejer nuevamente una cadena y vamos a contar 1, 2, 3 en el tercer espacio voy a hacer una vareta nuevamente hago una cadena, vuelvo a hacer otra vareta en el mismo lugar hago una cadena y aquí vuelvo a hacer nuevamente en ese mismo lugar otra vareta y hago una cadena y cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago una vareta de esta forma hicimos una secuencia vamos a volver a repetir vamos a hacer una cadena y vamos a contar 1, 2, 3 en el tercer espacio vamos a hacer una vareta una cadena nuevamente una vareta una cadena y nuevamente en el mismo lugar volvemos a hacer una vareta ahora hacemos una cadena y contamos 1, 2 y en el tercer espacio hacemos un punto bajo vamos a volver a repetir hacemos una cadena contamos 1, 2, 3 y en el tercer espacio hacemos una vareta una cadena y nuevamente una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar hacemos una cadena y contamos 1, 2, 3 y en el tercer espacio hacemos un punto bajo vamos a repetir por última vez vamos a hacer una cadena y contamos 1, 2 y en el tercer espacio vamos a hacer una vareta hacemos una cadena nuevamente una vareta en el mismo lugar hacemos una cadena y volvemos a hacer otra vareta en el mismo lugar en total van a ver que son 3 hacemos una cadena y contamos 1, 2 y en el tercer lugar hago un punto bajo de esta forma vamos a tejer la fila número 1 estamos llegando al final de la fila número 1 y voy a hacer el último motivo voy a hacer una cadena y voy a contar 1, 2 y en el tercer lugar voy a hacer una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar una cadena y otra vareta en el mismo lugar una cadena hago una cadena y cuento 1, 2 y en el tercer espacio que va a ser el último punto voy a hacer un punto bajo de esta forma termine la fila número 1 vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila número 2 vamos a empezar haciendo 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y aquí, en este abanico en la segunda vareta vamos a hacer un punto bajo de esta forma a partir de aquí va a empezar la secuencia del tejido vamos a empezar haciendo 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior vamos a hacer una vareta nuevamente hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo aquí en la segunda vareta hicimos una secuencia vamos a volver a repetir hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos una vareta aquí sobre el punto bajo de la fila anterior hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y volvemos a hacer un punto bajo aquí sobre la primera segunda vareta sobre la segunda vareta ahora hicimos otro motivo más vamos a volver a repetir hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 hacemos una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 hacemos un punto bajo sobre la vareta sobre la segunda vareta o vareta del medio de esta manera vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a hacer una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior de esta manera terminamos de hacer la fila número 2 vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3 la fila 3 es parecida a la fila 2 solamente que va a variar el comienzo vamos a empezar haciendo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y aquí en el mismo lugar donde saqué las cadenas voy a hacer una vareta ahora 1 cadena y hago un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma empezamos la fila 3 que va a ser diferente al comienzo de la fila número 1 ahora vamos a hacer la secuencia que hicimos en la fila número 1 de la siguiente manera 1 cadena 1 vareta sobre la vareta de la fila anterior nuevamente vuelvo a hacer una cadena y vuelvo a hacer otra vareta sobre el mismo lugar nuevamente hago una cadena y vuelvo a realizar otra vareta sobre el mismo lugar hago una cadena y ahora hago un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos un motivo vamos a volver a repetir hacemos una cadena y hacemos una vareta sobre la vareta de la fila anterior hacemos una cadena y volvemos a hacer otra vareta sobre el mismo lugar hacemos una cadena y volvemos a repetir haciendo otra vareta en el mismo lugar hacemos una cadena y ahora vamos a realizar un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma nuevamente volvimos a repetir otra secuencia van a ver que la secuencia de esta fila es igual que la fila número 1 solamente que cambie el lugar donde vamos apoyando ahora las varetas vamos a volver a repetir una vez más hacemos una cadena y una vareta sobre la vareta de la fila anterior hacemos una cadena y volvemos a hacer una vareta sobre el mismo lugar nuevamente una cadena y volvemos a hacer otra vareta sobre el mismo lugar hacemos una cadena y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma vamos a tejer la fila número 3 estamos llegando al final de la fila número 3 y vamos a hacer un medio motivo van a ver que ya hice un motivo y ahora voy a terminar haciendo medio motivo vamos a hacer entonces una cadena y vamos a contar 1, 2, 3 en la tercera cadena voy a hacer una vareta nuevamente voy a realizar una cadena y voy a hacer en el mismo lugar otra vareta de esta forma y así terminamos la fila número 3 vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a hacer la fila número 4 la fila 4 también es idéntica a la fila número 2 en su secuencia solamente va a cambiar la forma de empezar vamos a empezar entonces haciendo la fila 4 vamos a hacer una cadena para levantar la labor y aquí en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y aquí en el punto bajo de la fila anterior vamos a hacer una vareta nuevamente hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos en la primera y en la segunda vareta un punto bajo van a ver que estamos haciendo la secuencia de la fila número 2 volvemos a repetir hacemos 1, 2, 3 y hacemos una vareta aquí sobre el punto bajo de la fila anterior nuevamente hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo sobre la segunda vareta repetimos una vez más hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior y nuevamente hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior de esta forma vamos a tejer la fila número 4 estamos llegando al final de la fila número 4 y voy a hacer el último motivo vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y voy a hacer aquí una vareta en el punto bajo de la fila anterior ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a tejer un punto bajo contando desde aquí en la primera y segunda en la tercera cadena de esta forma hacemos el punto bajo y terminamos con la fila número 4 vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a hacer la fila 5 la fila 5 es igual que la fila 1 solamente que en este caso van a ver la forma de comenzar es igual que la fila número 1 y en este caso la fila 1 se sentaba sobre una fila de varetas ahora la fila que va a ser igual que la 1 en realidad se va a centrar sobre las varetas de acá entonces pero la forma de comenzar es igual que la fila número 1 vamos a empezar haciendo una cadena y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo vamos a ver que estamos empezando de la misma manera vamos a hacer una cadena y vamos a hacer una vareta aquí sobre la vareta de la fila anterior y también es igual a la fila número 3 hacemos una cadena y volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar hacemos una cadena y volvemos a hacer otra vareta en el mismo lugar hacemos una cadena y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior van a ver que es igual, idéntica a la fila número 1 y a la 3 y la forma de comenzar es idéntica a la fila número 1 vamos a volver a hacer nuevamente otro motivo una cadena y una vareta sobre la vareta de la fila anterior una cadena y otra vareta sobre la vareta de la fila anterior una cadena y otra vareta sobre el mismo lugar hacemos una cadena y volvemos a hacer un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma vamos a tejer la fila número 5 que es la repetición de la fila número 1 nosotros ya a partir de aquí vamos a tejer repitiendo la fila número 2 a la 5 sucesivamente hasta llegar al largo deseado terminé de tejer aproximadamente 27 centímetros desde aquí hasta aquí en ese largo estaría casi bien si ustedes quieren poder hacerlo más largo ahora vamos a hacer un elástico para terminar con la parte del cuerpo del saquito y el elástico va a ser la siguiente manera ustedes van a tener que terminar en la fila número 2 a partir de la fila número 2 vamos a empezar a hacer el elástico que va a ser real un elástico doble y vamos a empezar haciendo la primera fila vamos a hacer todo vareta empezamos haciendo 1, 2 cadenas y ahora vamos a tejer aquí donde están las 3 cadenas vamos a tejer 2 varetas esa va a ser la secuencia es decir, ahora vamos a repetir una secuencia para que ustedes vean hacemos 2 varetas igualmente siempre aquí en este lugar donde hay 3 cadenas van a ser siempre 2 varetas sobre el punto bajo vamos a tejer 1 vareta nuevamente sobre las 2 cadenas vamos a tejer 2 varetas sobre la vareta vamos a tejer 1 vareta y sobre las 3 cadenas vamos a tejer 2 varetas bueno, un poquito para aclarar ahora aquí llegamos aquí ahí, sobre el punto bajo una vareta vamos a empezar, si quieren, la secuencia la podemos contar, ya sea de punto bajo a punto bajo o de vareta a vareta va a ser lo mismo porque ustedes pueden empezar, por ejemplo, acá yo empecé con el comienzo de la fila de la vareta o también pueden empezar con punto bajo de la fila anterior, estoy hablando, ¿no? entonces la secuencia va a ser la misma para ambos porque no cambia solamente van a ver que siempre estamos haciendo donde están las 3 cadenas vamos a hacer 2 varetas donde hay una vareta vamos a hacer una vareta donde hay 2 cadenas vamos a hacer 2 varetas y donde hay un punto bajo, una vareta y esa siempre va a ser la secuencia, vamos a volver a repetir aquí, en las 3 cadenas, 2 varetas 1, 2 en la vareta va a ser 1 vareta en las 3 cadenas, mejor dicho, 2 varetas en el punto bajo, una vareta van a ver que hicimos una secuencia igual, la secuencia siempre va, de la forma que nosotros empiece nuestro tejido, nuestra segunda fila que también puede ser la cuarta fila la secuencia siempre va a ser la misma vamos a repetir nuevamente a donde hay 3 cadenas siempre van a ser 2 varetas 1, 2 donde hay una vareta va a ser una vareta 3 cadenas, 2 varetas 1 punto bajo, una vareta van a ver que es bien fácil nuevamente, tengo aquí 3 cadenas, hago 2 varetas 1, 2 donde tengo una vareta, tejo una vareta donde tengo 3 cadenas, tejo 2 varetas 1, 2 y donde tengo un punto bajo, tejo una vareta y de esta forma vamos a tejer toda la fila número 1 de nuestro borde estamos llegando al final de la fila número 1 vamos a hacer 3 varetas aquí en esta esquina hacemos primero 2 1 2 y la tercera vareta la vamos a hacer en la primera segunda y la tercera cadena de esta forma vamos a trabar el tejido para que no se mueva así y esto queda trabadito y no se mueve por ejemplo aquí las 2 varetas si las movemos se mueven por este lado entonces con esto queda trabado ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer un elástico doble vamos a empezar haciendo 2 cadenas 1, 2 y vamos a trabajar sobre la vareta que viene esta y vamos a hacer varetas en relieve el elástico doble serían varetas en relieve vamos a empezar haciendo 2 varetas en relieve para adelante es decir, tomo la lazada introduzco la aguja y tomo o es decir, como abrazar la vareta van a ver que no no introduzco la aguja ahí como sería lo normal sino que paso por detrás de la vareta la aguja y recién tomo la lazada y hago la vareta la vareta en relieve en realidad es una vareta común solamente que va a variar en esto es decir, donde voy a introducir la aguja nuevamente, vuelvo a hacer una lazada y en la vareta que sigue introduzco la aguja abrazo la vareta como le digo yo tomo la lazada y hago una vareta normal de esta forma vamos a hacer un elástico doble que van a hacer 2 varetas en relieve para adelante y 2 varetas en relieve por detrás volvemos a hacer lo mismo ahora tomo una lazada y ahora vamos a hacer 2 varetas en relieve por detrás ahora una vez que tomo la lazada paso la aguja por detrás del tejido y abrazo la vareta de esta forma y tomo la lazada y hago la vareta en forma común nuevamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento tomo la lazada abrazo por detrás a la vareta y saco la lazada como una vareta común de esta forma esa va a ser la secuencia de esta fila van a ver que hicimos 2 varetas por delante y 2 varetas en relieve por detrás vamos a volver a repetir vamos a tomar una lazada y ahora vamos a hacer 2 varetas en relieve por delante vamos a hacer la primera ya hice la lazada ahora voy a abrazar la vareta y tejo como una vareta común nuevamente vuelvo a tomar una lazada vuelvo a abrazar la vareta por delante y tejo como una vareta común ahora vamos a hacer una vareta en relieve por detrás 2 la primera vamos a hacer de la siguiente manera tomo una lazada introduzco la aguja por detrás del tejido y abrazo la vareta y saco la lazada como si fuera una vareta común nuevamente tomo una lazada introduzco la aguja por detrás del tejido tomo la vareta saco la lazada y tejo como una vareta común van a ver que ya hicimos 2 varetas en relieve por delante y 2 varetas en relieve por detrás vamos a repetir una vez más tomo la lazada abrazo la vareta por delante van a ver de esta forma y hago como si fuera una vareta común de esta forma ahora nuevamente vuelvo a repetir lo mismo hago una lazada vuelvo a abrazar una vareta por delante y tejo como si fuera una vareta común ahora vamos a hacer 2 varetas en relieve por detrás tomo una lazada introduzco la aguja por la parte de atrás y abrazo la vareta de esta forma y hago como si fuera una vareta común nuevamente vuelvo a tomar una lazada introduzco la aguja por detrás y abrazo la vareta y hago como si fuera una vareta común de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final estoy llegando al final de la fila número 2 y vamos a hacer 2 varetas en relieve por delante en este caso porque las anteriores eran por detrás entonces hacemos 2 varetas en relieve por delante hacemos 1 2 y ahora aquí sobre las 2 cadenas de la fila anterior vamos a hacer una vareta común de esta forma y así vamos a terminar la fila número 2 ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3 en este caso ya las varetas ya están determinadas si las vamos a tejer por delante o por detrás vamos a empezar haciendo 2 cadenas 1, 2 y vamos a empezar a tejer van a ver aquí que tenemos 2 varetas en relieve por detrás entonces estas 2 las vamos a tejer por detrás hacemos la primera 1 hacemos la segunda 2 ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante van a ver que es más fácil porque ya todo está definido y porque ya es fácil también darnos cuenta como se teje y nuevamente vuelvo a tejer 2 varetas en relieve por detrás 1 y aquí viene la segunda y ahora tejo 2 varetas en relieve por delante ahí está, esta es la segunda y de esta forma vamos a tejer toda la fila a partir de aquí vamos a tejer en recto pueden hacer hasta por ejemplo agregar 2 filas más o 3 eso va a ser a gusto de cada uno pueden hacer 3, 4 centímetros o más centímetros de elástico como a usted le guste más entonces ahora tejemos hasta alcanzar el largo deseado del elástico terminé de realizar el borde de la parte de abajo de nuestro saquito van a ver que hice en total 5 filas de punto elástico doble y ahora lo que vamos a hacer a partir de aquí cuando yo ya terminé si ustedes quieren, por ejemplo en este caso yo no voy a cortar la hebra voy a empezar a hacer el lateral vamos a tejer el lateral de la delantera esta es la delantera derecha entonces vamos a tejer directamente sin cortar la hebra el lateral o borde bueno, vamos a empezar haciendo, van a ver que yo ya terminé la última fila y vamos a hacer sobre esta parte el borde lo vamos a tejer todo en media vareta vamos a empezar haciendo una, dos cadenas y vamos a tejer, a empezar a levantar media vareta en este caso no hay nada que nos diga cómo hacerlo ni dónde hacer las media varetas sino que va a ser en forma intuitiva como les digo, cuando no sabemos específicamente cuántas van a entrar vamos midiendo y viendo si nos queda muy ancho o muy abierto, hacemos menos y si nos queda al revés, hacemos más ustedes van a ir viendo sobre su tejido dónde y ir haciendo las media varetas por ejemplo, yo voy a ver qué voy haciendo en este espacio una aquí dentro de la vareta hago otra aquí en este punto vuelvo a hacer uno aquí sobre las cadenas voy a hacer otra y así es decir, cada uno va a ir viendo su tejido cómo le queda mejor ahora, si se abre mucho, como ya saben, hacemos menos y si no, hacemos más, al revés bueno, aquí van a ver qué puedo hacer, por ejemplo, en este lugar que son como tres cadenas ya estamos en la parte de punto fantasía pueden hacer, por ejemplo, dos media varetas o una, de acuerdo, aquí yo haría dos porque si lo hago si hago uno sola, me va a quedar muy abierto digamos, muy... me va a quedar como un hueco aquí entonces, hago dos después sigo tejiendo de esta forma por ejemplo van a ver que aquí no me gusta cómo queda entonces, tengo que aumentar uno más lo voy a aumentar aquí, sobre este espacio así nuevamente aquí ahora vamos a volver a hacer van a ver que es una forma, yo lo llamo intuitiva porque uno no sabe sino más bien mientras ve el tejido va viendo dónde puedo hacer entonces, vamos a seguir haciendo medias varetas de esta forma hasta llegar al final van a ver que aquí estoy por hacer acá van a ver y no me gusta cómo va quedando acá entonces, deshago y voy a aumentar una aquí en este espacio esa es la forma intuitiva es decir, no hay algo que nos diga por dónde tenemos que hacerlo más bien, vamos viendo nosotras nuestra forma bueno, de esta forma vamos a tejer por lo menos hasta llegar aquí en la flor donde yo en la flor ahí les voy a ayudar un poquito porque ahí también hay que ver que vamos a trabajar con además de media vareta con punto bajo y varetas para que nos quede bien estoy llegando al lugar donde están las flores y aquí vamos a hacer también las media varetas pero vamos a tejer de la siguiente forma vamos a empezar aquí en este espacio a hacer dos media varetas vamos a hacer una dos y aquí sobre las flores que están un poco digamos más sobresalidas vamos a hacer puntos bajos para que nos quede todo parejito entonces hacemos aquí un punto bajo dos puntos bajos y aquí tres puntos bajos ahora vamos a hacer una van a ver que aquí como una hendidura vamos a hacer una media vareta de esta forma y vamos a ver que aquí vamos a retomar sobre el otro pétalo vamos a volver a hacer puntos bajos de esta forma vamos a hacer dos tres y ahora vamos a volver de nuevo a tejer media vareta sobre esta vareta doble vamos a hacer una dos tres con tres estaría bien si quieren pueden agregar una más podemos agregar una más cuatro y ahora vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final en media vareta que ya es fácil todo media vareta hasta llegar al final llegué al final de la fila van a ver que ya tejimos todo bordeamos toda la delantera de media vareta ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta el tejido y vamos a tejer la segunda fila también todo media vareta vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor y en el mismo lugar donde dicen las dos cadenas voy a hacer la primera media vareta y así vamos a tejer toda la fila dos todo media vareta hasta llegar al final así tejemos aquí ya es más fácil porque ya tenemos marcados los puntos así que no tenemos problemas entonces ahora tejemos todo media vareta hasta llegar al final terminé de tejer la segunda fila en punto media vareta y van a ver aquí unos marcadores de color que puse bueno en esta tercera fila vamos a hacer los ojales para nuestro saquito en este caso van a ver que yo empecé contando ustedes pueden hacer por ejemplo yo voy a poner alrededor de ocho botones a lo largo ustedes si quieren pueden hacer entre un botón y otro hacerlo más largo más corto eso va a depender del gusto de cada uno en este caso yo van a ver que esta es la punta dejé para para tejer en la punta solamente dos media vareta y dejé aquí este marcador para hacer aquí el ojal y nuevamente conté 14 media vareta y dejé un espacio para hacer el otro ojal nuevamente 14 media vareta y otro espacio para hacer el ojal y así fui marcando ustedes pueden hacer lo mismo antes de tejer la tercera fila definir a dónde van a ir los botones y en los lugares mejor dicho los ojales y en esos lugares poner un marcador para que ya sepan ustedes dónde va a ir cada ojal bueno ahora vamos a empezar a tejer la fila número 3 van a ver aquí voy a retomar nuevamente el tejido y para no equivocarme como les dije ya pusimos los marcadores vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor una dos y en el mismo lugar voy a hacer la primer media vareta voy a tejer todo en media vareta hasta donde está la marca ustedes pueden ser diferentes así que no cuento cuánto me quedaron ni nada porque va a depender de cuántos puntos hayan levantado bueno donde está la marca lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros vamos a tejer una cadena y vamos a dejar la marca sin tejer es decir la vamos a pasar y en el punto que sigue voy a empezar a tejer nuevamente media vareta de esta forma tejemos hasta llegar hasta la otra marca de esta forma y así tejemos hasta llegar a la marca que sigue llegué hasta donde está la marca nuevamente no voy a tejer donde está la marca entonces sobre voy a hacer directamente van a ver que tejí la última media vareta ahora hago una cadena y tejo nuevamente media vareta después de la marca siguiente aquí entonces de nuevo vuelvo a tejer acá media vareta van a ver que el ojal se forma solamente haciendo una cadena y dejando en la parte inferior de la fila un punto sin tejer ahora tejemos nuevamente todo media vareta hasta llegar donde está la marca yo lo hago rápido porque estamos tejiendo solamente media vareta y además además la cantidad de ojales que ustedes pongan va a depender la cantidad de botones que quieran utilizar puede ser más largo más chico la distancia entre los botones entonces eso es a gusto de cada uno como le gustaría que quede su saquito seguimos tejiendo y yo les voy a mostrar esta última vez porque siempre me gusta mostrar por lo menos lo que hago tres veces para que se entienda mejor bueno van a ver que aquí está la marca entonces voy a tejer la última media vareta y entonces siempre donde está la marca hacemos una cadena y tejemos después la media vareta siguiente en la marca o en el punto mejor dicho que sigue después de la marca aquí de esta forma bueno a partir de aquí entonces tejemos haciendo esta secuencia como saben tejiendo media vareta y donde está el ojal haciendo una cadena y dejando un espacio libre justo donde está la marca de esta forma tejemos hasta llegar al final de la fila llegué al final de la fila número 3 y ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a tejer la fila 4 la fila 4 va a ser todo hecho en media vareta vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor 1, 2 y en el mismo lugar donde saqué las cadenas voy a hacer la primera media vareta y voy a tejer sobre las media varetas media vareta ahora aquí donde está la cadena vamos a tejer también una media vareta y ahora seguimos tejiendo todo media vareta hasta llegar al final hasta llegar al final así seguimos tejiendo yo quiero mostrarles que arriba de la cadena tejemos una media vareta vamos de esta forma tejiendo todo media vareta lo hago rápido porque es media vareta no se hace nada más que tejer en media vareta tejemos y siempre voy a mostrar esta parte por ahí que es la parte diferente es donde está la cadena entonces aquí donde está el ojal y donde está nuestra cadenita aquí sobre la cadena vamos a tejer una media vareta y ahora seguimos tejiendo todo nuevamente media vareta y así así vamos a tejer la fila número 4 tejiendo todo media vareta y también sobre la cadena tejemos una media vareta bueno entonces vamos a tejer la fila 4 y después vamos a tejer una última fila que va a ser la 5 terminé de tejer el borde delantera de derecha y en este caso la fila número 5 lo hice en punto bajo porque si lo probé con punto media vareta y quedaba muy ancha el borde entonces decidí hacerlo con punto bajo para que no quede tan ancho bueno ahora vamos a explicar cómo hacer el borde del lado izquierdo el borde del lado izquierdo lo vamos a empezar tejiendo de la parte del cuello desde aquí vamos a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra y vamos a empezar por acá tejiendo y vamos a hacer como hicimos en el otro borde todo media vareta aquí les muestro cómo hacemos cómo comenzamos vamos a hacer dos cadenas ya hice una ahora hago la segunda y ahora vamos a tejer como hicimos en el otro borde todo media vareta y como ya saben ustedes lo hacen intuitivamente van viendo dónde poner las medias varetas aquí está retomo el tejido y tejemos todo media vareta en este caso yo les muestro cómo comienzo pero solamente les doy una pequeña indicación de cómo hacerlo porque realmente es parecido al otro solamente que en este borde no vamos a hacer los ojales es decir vamos a tejer cuatro filas de media vareta y la última fila la quinta la hacemos de punto bajo una vez que terminamos de realizar los laterales o bordes de las delanteras y después de pegar los botones les muestro una foto de cómo quedaría nuestro saquito sin manga lo pueden hacer van a ver que quedaría muy bonito lo pueden hacer como tipo chalequito o blusa los botones